Santiago 2.17 dice esto, miren, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Repito, acá no dice que somos salvos por la fe, malas obras. Pensar así sería desechar las cartas de Pablo, la enseñanza de Jesús, la enseñanza apostólica, además de deshonrar y desmeritar la obra de Cristo en la cruz del Calvario, donde dijo consumado es, pensar así estaría diciendo que el sacrificio de Cristo fue insuficiente, no abarcó todo lo que tenía que abarcar para que se concretase. Lo que Santiago está diciendo es que no somos salvos por una fe solo de palabras, sino por aquella clase de fe que da fruto de buenas obras. O sea, las obras no son la raíz de la salvación, fíjate, son el fruto de la salvación. ¡Gracias!